Nos distancian 4.270 kilómetros de desiertos, cordilleras, valles y costas, al sur del sur. Pero siempre encontramos la forma de juntarnos, de ayudarnos y darnos fuerza. Hoy nos separa un enemigo invisible, pero si todos trabajamos juntos, podemos ganarle. Cada uno haciendo su parte. Los que trabajan en la casa y los que lo hacen posible. Los que nos cuidan a todos. Para que lo bueno de Chile llegue a todas partes. Y mucho más lejos. Hoy más que nunca, todos juntos.